Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Borderlands de Presecret Hoy os voy a enseñar a conseguir el Avalancha Para ello, ¿qué tendríamos que haber hecho? Haber vencido a Odd Yurimir ¿Por qué ya no podemos conseguir el Avalancha? Porque simplemente esto ha sido solo durante los eventos de por lo menos Navidad No lo sé si volverán, pero yo creo que sí, ¿vale? Nada, la verdad es que es un escudo difícil de conseguir Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? El Avalancha, ¿cómo lo he conseguido? ¿Por qué he derrotado a Yurimir? Odd Yurimir, perdonen tan rápidamente Porque he usado el Teddy Orjax Clase que ya he explicado en tutoriales Vayan y búsquenla Aquí tenemos el Avalancha Capacidad, no una capacidad muy buena, la verdad Velocidad de recarga Sí, es buena Y el tiempo de recarga Tú ves, ya, ¿eh? Viene haciendo hartito Tiempo estero... Digo, daño por esteroides Perdonen Tiene un gran daño por esteroides La verdad es que sí Daño Nova También tiene daño por Nova Y la radio de su Nova También es grande Es más que una granada, ¿vale? Además, también tiene daño por pinchos Te enterraré Cuando se vacía Los ataques cuerpo a cuerpo Provocan daño por esteroides adicional Libera una descarga de Nova Criogénica cuando se vacía Se debe recargar completamente entre Nova Para que eso vuelva a funcionar Inflinge daño contra pinchos Contra aquellos que te ataquen Tanto cuerpo a cuerpo Como cuando te disparan, ¿vale? Así que... Nada El Avalancha es... Casi un todo en uno, ¿vale? ¿A qué nos puedes recordar? Nos puedes recordar un poquillo A el escudo del Terramorfo O como muy, muy vagamente A lo que es el tema de... Sí, el... El Flames O lo que viene siendo El escudo del Fénix Que nos da a Lilith De manera casi 100% segura Aquí lo estamos viendo Este nos ha atacado cuerpo a cuerpo Le habrá saltado una de las púas Y se ha quedado congelado Si se están preguntando ¿Qué estaba haciendo ese otro Kragón Más pequeñito que él? Pues sencillamente Lo estaba calentando, ¿vale? Fíjense aquí Cómo hace daño, ¿vale? Sí Se libera la Nova Y cuando la Nova es liberada Vamos a tener que esperar A que el escudo se recargue completamente Para que podamos volver a echar la Nova Pero no hace falta que el escudo Esté completamente relleno Como acaban de ver ahora mismo Para que, para que, ¿vale? Para que pueda hacer el daño por pinchos, ¿vale? Eso que quede claro Así que nada Una buena bonificación Está activo Tanto este activo, vacío Como activo o lleno La cuestión Está activo siempre Sí, me he hecho un lío del carajo, ¿no? Vamos a verlo aquí en un tiroteo Y ¡Bum! Enemigo congelado completamente ¿Para quién es recomendable este escudo? Yo creo que es recomendable Para todas las clases es recomendable Pero quien más le puede sacar provecho Es el Claptrap Después Atenea Y también Jack con los dobles Pasa lo mismo que les enseñé Cuando usamos el de Shooter Star, ¿vale? Cuando los dobles de Jack Les revientan el escudo El escudo reventará Liberará la Nova congeladora Y además hará daño por esteroides adicional Así que pasa igualito, igualito Que pasaba con el de Shooter Star, ¿vale? Aquí van a ver una demostración De cómo van a hacerle a Felicity La vida polvo Aquí el Jack cabronazo No veas cómo se nota, ¿vale? Cómo se nota Claro, sí El de Shooter Star es mucho más poderoso Pero este es una combinación de todos a la vez Podríamos poner así, ¿no? Sí, podríamos poner así La verdad es que ahora lo vamos a ver con la clase Atenea Y lo dicho Cuando nos quiten el escudo Y se libere la Nova Ignea Digo, Nova Ignea, perdón La Nova Criogénica Ya podremos coger y usar La bonificación por daño cuerpo a cuerpo Buenísimo Sencillamente buenísimo El escudo nos puede ayudar A salir de una segunda oportunidad rápido O conseguirla también de manera muy, muy rápida, ¿vale? Y lo dicho, va a estar siempre en efecto de bonificación Tanto se esté recargando Como recargado del todo Como cuando esté a punto de vaciarse y explotar O como cuando está vacío del todo, ¿vale? Como por ejemplo aquí ahora Daño cuerpo a cuerpo Incrementado Aquel se había quedado congelado Y por mí estupendo Aquí este, no veas Qué suerte está teniendo Y yo qué manquito estaba La verdad es que sí Estaba manquito Y aquí vemos el tiempo de recuperación, ¿vale? El tiempo de recuperación podría ser alto En comparación a otros escudos Pero, 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 pero Vale, vale A la hora de recuperarse Se recupera muy rápidamente Aquí vemos que Al haberme liberado la nova Este tío me ha hecho Pues nada Un favorcillo, ¿vale? Sí, dígamelo así Un buen favorcillo Estupendo Este escudo Lo dicho Solo podemos conseguirlo Contra este enemigo Ot Yirimir Porque vaya nombre Yo le digo El sustituto Navideño De Iguajira Aunque se escribe Iguajara Ya lo sé Pero bueno Yo le digo así Iguajara Nada Iguajira Y nada Lo dicho Es que es un poquito de todo Y de todo lo mejor De todo, ¿vale? Aquí vamos a ver Aquí podría haberme salvado Si este mamoncete No se hubiese quitado De en medio Pues sí Creo que me hubiese salvado ¿Vale? La verdad es que Creo que me hubiese salvado Pero bueno Lo dicho Es un escudo ideal Solo sale Solo sale Solo sale Como están viendo O como irán a presuponer En Efecto criogénico ¿Vale? Pero eso no es de todo De todo algo malo Por si alguna vez nos toca Pues que nos salga con este efecto ¿Vale? Pues que nos salga con este efecto Y nosotros Encantados de la vida ¿Vale? Nosotros Encantados de la vida La verdad es que Habérselo quitado A este enemigo Fue tarea Vamos Increíblemente dura Pero Después de Haber aprendido A configurar A Jack A la manera Tedior Un Jack Tedior Como yo digo La verdad Se hizo todo Mucho 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 Más Sencillo ¿Vale? Mucho 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 Más Sencillo Y yo Mejor que mejor ¿Vale? Porque la verdad El enemigo Era durillo Pues nada Simplemente Usando esa táctica La de Jack Tedior Tirar 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 Baby Makers O tiren ustedes El arma que tenga Mejor De Tedior Y ya está Y punto Y San se acabó ¿Vale? Y San se acabó Con lo demás Aquí bien Siguen viendo Como hago estrago Frente a los enemigos Y si me quitan O si me pegan O me quitan el escudo Peor también para ellos Este me lo ha quitado Y se ha quedado al lado Pues estupendo ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí Que se desangre Mientras está ahí Congelado Y así yo Me llevo también La bonificación Por desangramiento Aquí Aquí Más de lo mismo Aquí dos Por desangramiento La verdad Buenísimo El escudo Es que es sencillamente Perfecto ¿Vale? Es sencillamente Perfecto A mí Me encanta A mí Me encanta ¿Vale? Aquí tenemos Este desgraciadito Que se ha acercado Demasiado Y pum Me ha acabado Salvando ¿Vale? Me ha acabado Salvando Que Que no detecto Conforme que tienen Otro escudo Por ejemplo Cuando un escudo Tiene bonificación Daño cuerpo a cuerpo Y este Esta se activa Porque el escudo Se vacía Al pegar con él Viene unos segundillos En amarillo Viene daño Melee Daño Melee En este No En este No Pero bueno Si hace el daño Este tan Bueno el daño No perdonen El sonido Este tan Característico El cual es Que significa Que si Ese daño Está activo Y que Esa bonificación Permanecerá Hasta que ¿Vale? Hasta que El escudo Se recargue Un poquito Recuerden Que la bonificación Del daño Cuerpo a cuerpo Se pierde Inmediatamente En cuanto el escudo Se empieza a recargar Aunque esté solo A un punto De recarga ¿Vale? Aquí han visto Como he reventado Y he congelado A más de un Malote de estos ¿Verdad? Pobrecitos Angelitos Míos No ve No ha durado Ni el cabronazo Del equipo La verdad Es que si Hay que usarlo Hay que usarlo ¿Dónde? En entornos Preferentemente Cerrados O Sitios Donde se concentren Muchos Muchos Enemigos Y hacer Lo que hago Yo ¿Vale? Estoy usando Aquí Atenea De una manera Pero vamos Magistral ¿Vale? Magistral Cojo Me doy la vuelta En cuanto el escudo Está completo Para que esta gente Cojan Y se revienten Solitos Con el escudo Se queden congelados Yo pegarle Unos pocos de palos Irme tranquilito Y así aprovechar Al máximo La bonificación Que da el escudo Y dar Todo lo mejor Que dé ¿Vale? Que dé Todo lo mejor Que dé el escudo No veas aquí Como estoy curándome Todo el rato ¿Verdad? Si Pues nada Cojo Me vuelvo a dar la vuelta Que me exploten Que me estallen El escudo Y ya está Aquí lo están viendo ¡Pum! Este se ha pillado Con un pincho Aquí la gente Se está congelando Y ahora verán ¡Tras! Uno O más de uno Congelado Empieza la bonificación Cuerpo a cuerpo Pues estupendo Pues nosotros Estupendo ¿Así podríamos estar Todo el día? La verdad es que sí Lo dicho El escudo Es difícil de conseguir Pero merece Mucho la pena Así que ya Se estarán fijando Bueno Se estarán imaginando Que sí Ya lo tendré Duplicado En más de una ocasión Y nada Es normal Porque la verdad ¿Valer este escudo ¿Vale? ¿Valer? La verdad es que sí La verdad ¿Valer? ¿Valer? ¿Vale mucho? Pero mucho 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 ¿Vale? He tenido Eso sí Lo hemos pasado fatal Solo se podía conseguir Durante navidades Con el enemigo Este en cuestión Pero bueno Ha merecido la pena Incharlo a palo Tantas veces Como ha sido necesario Y menos mal Que he aprendido Esta nueva fórmula Lo dicho Escudo ideal Para todas las clases Pero mejor Para las que vayan Cuerpo a cuerpo Y también Con Jack Y sus dobles ¿Vale? Si se configuran Bien Si se configuran Bien Lo dicho Podremos tener El efecto De la shooting star De los mejores escudos Con Explosión Por Nova Y también De otros escudos Defensivos Los cuales Nos defiendan Cuando nos ataquen Cuerpo a cuerpo Y también Por disparo Así que nada Además también El escudo Aunque tenga una recarga Lenta A la hora de ser Recargado De recuperarse La verdad es que Es bastante rapidito También es bastante rapidito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tampoco Es que haya mucho escudo En cuestión Aquí vemos Como otra vez Me salva El dichoso escudo Al explotar Y Con un arma de Moxie Como vengo diciendo Siempre en las manos Cuando haya Explosiones Grandes bombazos Y demás historias Raras Si llevamos un arma de Moxie Y se ha producido eso Pues nada Recuperaremos vida De una manera increíble Lo cual Viene fenomenal Sobre todo A las clases Las cuales actúen Cuerpo a cuerpo La verdad Lo dicho Entre llevar Este escudo A un tiroteo O llevarlo A ver Quien es El que más Hostias aguantan Y a ver Cuántos Porrazos Nos podemos meter Contra los enemigos Es preferiblemente Usarlo Contra lo que son Los enemigos Que vengan Cuerpo a cuerpo ¿Vale? En un tiroteo También es buena idea Usarlo Pero va a perder Efectividad En comparación Con lo anteriormente Comentado Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Y descarga mi app Gracias 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 Gracias